Música Una vez más Confía en mí, deja tus dedos hallar y ya verás Aquel mundo yo con un mejor quemándome los labios Y por aquí puede tu vida cambiar que caminar Ya te pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore el sol Aquí soy yo, sabremos que en mi corazón Cuando me falta de amor El amor le da tu dolor Y un tema que necesitaré No aceptaré Aquí soy yo para dar mi fuerza y mi aliento Y a estar, a pintar, no importa el verla Su vida será la mediedad Pero si yo te despierto en ti Un juego de sentimiento Si te intentes me hacer Voy a negararte otra vez Sin decir Pues abrazos que ves En mi corazón Un toque de en ti Un toque de en ti y la razón Para sentir Lo que se escriba sobre mi Y aquí soy yo Aquí soy yo Aquí soy yo Abrientote en mi corazón Dejando tu palza de amor Dejándole el paso al dolor No te paso te cuidaré Tu amargas En mi corazón Dejando tu eres Entrable tu eres Y aquí soy yo Te recolecto a un mal Dejando tu te mudes El tiempo Tú eres, ya que soy yo, en tu tiempo de mi corazón Y en tu canto tu banda de amor, en tu canto te paso al dolor De más yo te cuidaré